Y así lo dice la gente Mani Picao Lo quiere la gente Y lo vele a la gente Lo goza la gente Y así lo dice la gente Arriba en la tabla Mani Picao A mi que me importa Si yo vivo mi vida A ti que te importa Pero tu vives tu vida Arriba en la tabla Mani Picao Go Dame una candelita Ay y pume Dame una candelita Ay y pume Dame una candelita Ay y pume Pero dame una candelita Ay y pume ¡Suscríbete al canal!